Dicen que la basura es un negocio redondo y se ha comprobado. Tuvieron que pasar 25 años para que Valles, la segunda ciudad más importante en el estado, por fin pudiera estrenar un relleno sanitario que permaneció en el olvido por más de tres años y que ahora se verán obligados a utilizar porque en el actual tiradero a cielo abierto no cabe un desecho más y hoy se ha convertido en un riesgo para la ciudad. Todo comenzó en 1993 cuando el entonces alcalde Ligio Quintanilla en su primera administración se vio obligado a buscar un terreno para depositar los desechos que generaba la ciudad, un promedio de 80 a 100 toneladas diarias de basura y es que los terrenos en el entonces ejido a la estación Valles, las autoridades consensaron y acordaron que no permitirían que se tirara más basura en un predio en esa zona. Para salir del paso se utilizó como opción temporal las 14 hectáreas que fueron donadas al municipio por parte del gobierno federal para construir la planta de tratamiento de Valles en tanto encontraran un terreno que cumpliera con las especificaciones ambientales, no contaminar, que es la principal. Fueron tres las opciones, un predio en el ejido el sidral, otro en la pitaya y la tercera opción fueron las 10 hectáreas del ejido El Chantol. De acuerdo a la versión de las entonces autoridades era el más óptimo porque no había riesgo de que afectara al entorno. Y ahí comenzó el negocio de la basura en Ciudad Valles. Y es que este terreno rústico, de acuerdo a la información que data en el municipio, se tiene el registro de que se trató de una donación, pero sí hubo dinero de por medio al pactarse como una compra cuyo costo no rebasó los 200 mil pesos. Dinero que no se pagó en su totalidad a sus propietarios, pero la administración terminó y la deuda, como siempre, fue heredada. Y por lo tanto, no había una escritura que avalara que pasaba a formar parte del patrimonio del municipio, durante el primer periodo de gobierno de Jorge Terán, que se finiquitó el pago pendiente, logrando con ello la posesión legal del terreno. El tiradero a cielo abierto siguió operando por décadas, pese a estar ubicado a unos metros de la zona urbana, cada hectárea de las que habían utilizado de manera provisional y habían sido cubiertas con desechos de la ciudad que conforme crecía el número de población, también el tonelaje de la basura aumentaban y fue la administración de Socorro Herrera cuando se buscaron los recursos para un relleno sanitario. Las gestiones las realizó el entonces diputado panista Enrique Trejo Azuara. 25 millones habían sido asignados para poner en marcha esta obra que ya era urgente, pero aquí también hubo un buen negocio que no se concretó en su totalidad, pero una parte de la tajada benefició solo a unos cuantos. Pero al ponerse descubierto que el proyecto no se licitó, porque ya había sido asignado por parte de la entonces regidora del Verde Ecologista Claudia Rodríguez, se cayó el negocio. Aunque no se supo quién se llevó los 2 millones de pesos que se dieron para arrancar este proyecto y como en muchos casos, todo se perdió. Pero el incendio que se detonó en el basurero en el primer año de la administración de Juan José Ortiz Azuara también encendió el foco de alerta. Una capa de humo invadió parte de la ciudad debido a que tuvieron que pasar varios días para sufocar las llamas. Fue entonces, tras una multa impuesta por parte de las autoridades ambientales, la SEGAM se vio obligada a buscar recursos para poder concretar ahora sí, de manera urgente, el relleno sanitario para la ciudad. Pero el tiradero provisional seguía operando en tanto aprobaran recursos para cambiar de lugar el depósito de la basura, pero se vieron obligados a realizar trabajos de remediación en esta zona. Se habló de varias cifras, algunas superaban los 8 millones y fue casi al final del segundo año de gobierno cuando se anunció que la SEGAM había conseguido ya los recursos para este proyecto, aunque la cantidad no fue la misma. De los 25 millones que se tenían contemplados, solo aprobaron 16 millones para arrancar. Tardó todo un año para construir una primer celda en el terreno que se compró hace 25 años para este proyecto y que se encuentra ubicado a 13 kilómetros de la ciudad. Pero ahí también se manoseó el recurso porque la obra no fue la mejor, ni siquiera la habían entregado y ya presentaba daños. Pisuras en varias áreas, faltó el cercado perimetral, no contaba con sistema de emisión enérgica, todo quedó a medias y se convirtió en un elefante blanco más. Y no había otra más que seguir tirando en el basurero, que se abrió de manera temporal. El municipio fue sujeto a varias multas que se negociaron con el compromiso de que harían las cosas bien, pero el terreno fue el que ya no pudo más. Sumado a que por la falta de recursos, los trabajos de saneamiento se suspendieron, la maquinaria ya estaba en la basura porque no había recursos para poder reparar sus fallas. Pero los ríos de basura desbordaron el terreno. La contaminación era evidente por no cumplir con las especificaciones que establece la normatividad ambiental, por lo cual fue interpuesta otra sanción al ayuntamiento y los obligaron a poner en operación el relleno. Para finales de abril, el basurero sería clausurado y en este periodo la autoridad deberá de buscar la forma de corregirlo, comprar un nuevo transformador porque se robaron el que habían adquirido, instalar cuatro pozos de venteo, para ampliar el periodo de vida de esta primera celda que costó 16 millones de pesos. Tendrá que haber una capacitación al personal del ayuntamiento para la compactación de basura y la separación de la misma. Se tendrán que adquirir más unidades para recolectar los desechos que genera la ciudad, cuyo tonelaje se ha ido al doble, más de 200 toneladas diarias, contratar más personal para cubrir las rutas. La pregunta es cuánto costará. Y ahora, en manos de quién quedará la basura en Valles, porque en sus 25 años una parte importante de los recursos públicos fueron a parar en los bolsillos de las autoridades en turno. ¿Y quién dice que la basura no es negocio? Con información de Maggie López e imágenes de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!